El sector del comercio y la gastronomía implementa el perfeccionamiento empresarial. Como parte del proceso se ubica entre las prioridades, la superación y preparación de quienes están en contacto directo con la población, los directivos y todo el personal de administración. Para implementar con mayor éxito la estrategia, el Grupo Empresarial del Comercio en Granma dejó inaugurado un nuevo centro de capacitación. ¿Cuáles trabajadores fueron los que capacitamos directamente ahora? Los trabajadores de las cuatro unidades seleccionadas al experimento del perfeccionamiento del comercio. Ellas son en Granma, el restaurante 1513, restaurante La Cubana, el complejo recreativo El Guajiro Natural y de Yara, el Danubio. Poco más de 100 estudiantes conformaron el primer curso donde recibieron materias propias del servicio gastronómico, idioma inglés, lenguaje de señas, temas sobre el propio proceso del perfeccionamiento, los tipos de servicios que pueden prestar en cada unidad, elementos de la contabilidad y las finanzas, comunicación social, plataformas digitales y otros asuntos de interés para asumir las próximas transformaciones. Las unidades seleccionadas cambian su modo de gestión. Con varias facultades. ¿Cuáles facultades? Entre ellas está que ellos van a ser capaces de diseñar y aprobar su estructura, que son los administradores o directores de esas unidades que van a gestionar sus recursos. ¿Por qué? Porque van a tener la posibilidad de firmar contratos con cada uno de los proveedores. El centro tiene la misión de capacitar a todas las estructuras del grupo empresarial en la provincia y también a los trabajadores del sector no estatal. Lisette Márquez, en directo.